bien y bueno ya poco aquí empezamos con música de fondo después diciendo cómo se escucha así realmente monomáticos pero si no le falta que las que acá ¿Puedo decir si esciende si volete? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir si esciende si volete? ¿Puedo decir? El primero que me quiera comentar, a ver si la música está de fondo, la tengo que subir más arriba, más abajo, ¿le puedo ir siendo así? ¿Eh? 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 ¿Qué? 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 Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto, o demasiado, no pa' bailar, sí, pues lo bajo. Más alto. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ya veo que somos un grupito. Esperamos a llegar a la edad de Cristo y empezamos. Saben cuál es la edad de Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren que suba la música? La puedo dejar así de fondo, como quieran. Bueno, 7 minutos. ¿Arrencamos? Bueno, vamos a ver más. Bueno, mi nombre, como ya me conocen, yo soy Aitor Alaba, pero algunos a través del Facebook saben que tengo otro nombre, ¿no? Que pone Aichol Ábala. Bueno, Aichol y Aitor en euskera son sinónimos, se puede decir. Aitor tiene un origen literario de un autor que es Agosti Sao, que si ve una novela, una obra literaria, en la que su protagonista, uno de los protagonistas era Aitor. Y Abala es, tenemos una gran vecina, que ya falleció, por desgracia, en la que los hermanos Abala nos decían los hermanos Abala. Entonces, fue un poquito con el cariño, la mochila de nostalgia que uno lleva en el pueblo. Y ahí sale este nombre que utilizo yo, sobre todo, para las redes sociales y demás. El sábado pasado, estaba yo tranquilo en casa, como estamos todos, obviamente, y Javier Tisera me escribe y me dice si quería hacer esto, vamos a hacer ahora un vivo sobre danza. Y, obviamente, yo a San Nicolás no le puedo decir, no es que le puedo decir que no, no puedo dudar, porque tengo un cariño muy especial. Nosotros empezamos una relación hace cinco años, va a ser en diciembre, que fuimos al euskera en alguna a bailar en diciembre. Y, después de actuar y demás, estábamos en una cena, como solamente se encena el Centro de las Cosas Nicolás. Y Damián me hizo una pregunta de esas al hueso, a ver qué tenía que pasar para que yo les eche una mano, porque ya sabían, no sé si estaba confirmado o no, pero ya sabían que en dos años se les venía la Semana Vasca en el 2017. Pues, en abril, creo ya, del 2016, comenzamos a ir a la 20 una vez al mes, durante todo el 2016 a San Nicolás, iba los viernes a la tarde, y volvía el sábado a la mañana. Y sabíamos, pues, cinco o seis horas el viernes, por lo que daba el cuerpo. Y, ahí empezó esa relación. Pero, después, aparte de lo que algunos se piensan, lo que hicimos o no hicimos, o dejamos de hacer, o lo que propusimos o no propusimos para el 2017, y San Nicolás hizo algo más, que es, cuando nosotros pasamos un momento hablando en plata jodido, en el 2017, esperemos que este coronavirus haga que algunas personas recapaciten, el centro de barco que nos tiró un cable, un salvavidas, una... no sé qué más, pues a Nicolás. Y eso es algo que, yo creo que, por mucho que hablemos o hagamos alguna cosita de danza, es casi más importante que lo que pueda llegar a decir. ¿Sí? Bueno, dicho lo cual, preguntándole a Javier qué tema o qué íbamos a hablar, pues, dijo, pues, así bailamos los vascos. Y sí, es un bonito tema. Es un bonito tema que es casi complicado de explicar. ¿Por qué? Bueno, y voy a hablar de los vascos de allá, ¿sí? De los que alejía. Porque la verdad es que un bastanis, con uno del Valle de Trápaga, o un ayales de nuestro valle, pues, como no compartan el apellido, es posiblemente compartan un poco. Y a la vez, son mucho más parecidos de lo que nosotros pensamos. Y esa forma, esa forma de ser ancladas y hechas casi a tornillo, de muchas tradiciones no contadas, pero sí hechas en los caseríos y en las casas, se transmite también en la forma de bailar. Entonces, eso hace que, siendo como somos un territorio más pequeño que Tucumán, que la provincia más pequeña que Argentina, tengamos una disparidad en la forma de comportarnos que es bastante sorprendente. Y esa forma también está en las tradiciones folclóricas que nos han llegado hasta hoy en día. Dicho lo cual, los danjaris sí podemos hacer un gran esfuerzo para que parezcamos ser de donde no somos. Y después, si me da tiempo, sí, creo que sí, contaremos alguna pequeña anécdota sobre esto que estoy diciendo ahora. Pero volvamos un poquito más. Pues, la danza vasca, si no hacemos caso a lo que nos dicen los expertos, si el famoso hueso que aparece hace 15.000 años en las cuevas de Isturitz, que lo ha reconstruido y parece ser que suena, o sea, que podría ser una especie de chistu antiguo o flauta, entre esos agujeros, pues probablemente si alguien tocaba algún tipo de sonido o melodía, alguien bailaba algún tipo de paso coordinado o descoordinado, o llámalo X. Entonces, desde entonces, podemos decir que es un pueblo que baila. Después tenemos una frase histórica del amigo Humboldt, el cual, por cierto, también visitó a la Argentina a principios del siglo XIX, en el que nos dice que el pueblo vasco es un pueblo que baila y canta, no es mi caso, porque Andoni, si me lo estaba escuchando una vez, me dijo que me di cada danza, que cantando no era muy agradable. Entonces, le tuve que hacer caso, y Von Humboldt decía que era un pueblo que canta y baila el Piedripilneo. Y sí, somos uno de los pueblos donde está más equilibrado está el canto y el baile, es verdad. Aunque pareciera que todo es más baile que canto, si repasamos los cancioneros y todo lo que nos han dejado las tradiciones solares escritas, tenemos, puedo decir, que los versos solares cuando improvisan tienen más de 1.500 melodías para tomar a la hora de poner sus versos en una melodía musical. Entonces, ahí tenemos. Pero, si vamos a los libros, desde cuándo bailamos, o qué hacemos, o cómo bailamos, resulta que siempre las prohibiciones o las multas, también sucede lo mismo en la Argentina, en todas las restricciones que se hacían a las pulperias, notar mucho más datos de lo que se hacía folclóricamente en las tradiciones, que lo que realmente se cuenta específicamente como folclóricamente en la tradición. Entonces, entonces tenemos que ya en el 1484, 86, 87, dependiendo de qué libro aparece una fecha diferente, en Gasteis, se prohíbe bailar dentro de los templos religiosos de las iglesias una anza, espantarán en el sal, cuál sería, no lo sabemos, por el posible derramamiento de sangre que conlleva. Pero, vamos a decir, eso es algo que quedó hace 500, va a ser 600 años, dentro de 50, ¿no? Pues, no sé si sabrán ustedes que este Papa, no, el amigo Francisco nos iba anterior, Heshinger, Heshinger, bueno, para los amigos, prohibió bailar dentro de los templos religiosos y que haya tipos de representaciones como artísticas. Y ha habido eclesiásticos incluso vascos que no dejaron, por ejemplo, que los típicos ajoscus de boda que se bailan allá, quien no lo ha hecho, yo levanto unos cuantos y bailan mi vida, se dejaron, no sé ahora cómo está con el nuevo Papa, pero es decir, por ciencias que parecieron muy antiguas, también han pasado en el siglo, XXI. Cien años después, a él le saca se prohíbe bailar a las curas porque participaban como unos más. Y después empezamos ya en el siglo XVII, principios, donde aparecen personajes, algunos ya han sido cinematografiados, como Pierre de Lancret, los Torquemada, en lo que parece que las danzas vascas eran un poquito como alegres o había mucho contacto. Entonces, ahí ya tenemos una pista en la que esa rectitud que nos ha llegado a la hora de bailar, que somos tan empinchados, que parece que para sacarnos de la vertical hay que mandar, o para desoldarnos la cadera, aquí a algunos se me va a jir un poquito ahora, hay que mandar una tanda de ingenieros de la NASA para que colaboren, eso era más libre. Y era así de libre hasta el siglo XIX, digamos. Es decir, nosotros teníamos costumbres propias, se parecían a otros lugares de Europa y demás, es decir, podíamos llegar a las originales, pero no éramos macianos, nunca hemos sido macianos. Y en el siglo XIX había una corriente moralista, a partir de 1850-60, que se empieza también a diferenciar que bailaban hombres y mujeres, como que había danzas para hombres y danzas para mujeres, cuando todo parecía indicar que antiguamente era todo mucho más, es decir, aunque podía haber danzas de género, digamos, sino que todos bailaban casi todo. Padre Larremendi, un siglo antes, decía que había mujeres que bailaban a esos chicos perfectamente, Istueta, creo que también lo dicen, hay cositas como que están ya, que ya se saben. Pero llega esa corriente, entonces, ahí empezamos a como, a marcar lo que va a ser la forma que nosotros casi hemos visto que se bailaba, ya no estoy hablando de de espectáculos o de cosas de escenario, estoy hablando de cómo se bailan las plazas, en las fiestas tradicionales, en lo que se llama las BBC, un boda, autismo y comunión que se pone en música y se baila, se empezaba a bailar de una manera como muy formalita, digamos, cuando sabíamos que había cierta promiscuidad en el movimiento que se bailó. Eso pasó. Pasó todo el siglo XX, no sé si estoy muy rápido, pero me parece que si nos dan muchos datos sería muy aburrido, hay varios artículos que si alguien me los pide los puedo compartir, de muy buenas investigaciones, y llegamos al final del siglo XX, principios del 2000 y empieza a haber todo un cambio en el que nos empezamos a liberar un poco. ¿Y por qué? Porque también se empiezan a revitalizar mucho las plazas, digamos, y se empieza a bailar de una manera un poco más suelta y más dinámica y más alegre y también mucha más gente que empieza a bailar porque llega un momento que bailaba mucha gente pero mucha gente solamente bailaba dentro de los grupos de danza formal o tradicional, también que tiene que ver con la finalización del franquismo año 1870, 1976, yo recuerdo que era pequeño, que ese día en mi casa hubo champán y yo recuerdo que ese día no había ningún copiaños, años más tarde pude unir las dos ideas de lo que había pasado aquel día, es una de las de los primeros recuerdos que tengo teniendo pues tres años exactamente, ¿sí? No sé si hayan, podéis hacer preguntas, ¿eh? En un momento empiezo a ver, a contestar alguna, miren un poquito, ¿sí, no? Entonces, en este cómo bailamos, y no estoy hablando de lo que pasa en un escenario, año 2000, 2006 o 2008, 2006 creo, 2006-2007, en la Pudri, un día en tres semanas, un encuentro para bailar en Basusaje con Pachi, o Pachi Pérez, y me dice en la sala hay una chica de superba, y dice, ¿cuál es? Empezar a bailar, acaba la danza, le digo, es aquella chica, y me dice, sí, pero le digo, espera, hay más, y aquí hay otra, me dice, no, no es de Suberoa, pero vivió durante seis años en Suberoa, ¿qué tiene que ver? Que yo estoy seguro que yo no camino ni caminar, como caminaba hace 16 años que llegué al país, no es que esté seguro, es que yo me he dado cuenta, es decir, yo cuando fui, sobre todo, en la primera clase de tango, casi me tenían que poner pesas para bajarme al suelo, y tampoco se había tan estirado, creo, fue todo un proceso, y así tengo varias anécdotas, es decir, de donde somos tenemos unas características muy particulares, y eso es lo que se transmite la danza, es decir, la pausa y la calma que se tiene en Suberoa, difícilmente se pueden llevar a tener otros lugares, eso es muy difícil, entonces, eso les hace ser muy particulares, y cuando bailan, eso se nota, es decir, eso no es ni bueno ni malo, pero son cosas que son así, es decir, el recuerdo, también en la Burdi, un poquito antes, todavía no había, 2012, ya había dormido por ahí, estábamos en un, ya un segura, en Arranquite, y ya se han venido casi todos, quedaban los del pueblo, los del pueblo y nosotros, los de allá, y en un momento determinado pasaron dos cosas interesantes, solamente había una persona que no estaba bailando, que estaba detrás de la barra, sin menos de las ventas que le hemos hecho, obviamente, era un domingo a la noche, tarde, y todos los demás, todos los demás estábamos bailando, y en un momento determinado alguien se acerca a nosotros y lo dice, ¿y dónde éramos? Claro, porque habían puesto un fandango y nosotros bailamos como bailar el fandango en la Burdi, o lo intentamos por lo menos, pero parece ser que, como le decimos, no estuvo tan mal, porque nos preguntaron ¿dónde sois? porque sabemos que no soy de acá, pero parecí de acá, y es una de las mayores cosas bonitas que tiene la danza, y sobre todo la danza vasca, que parecíamos que somos lo mismo, pero tenemos muchas cosas y muchas discos cualidades diferentes, esas son una de las características más importantes a la hora de bailar, sobre todo bailar cuando uno quiere transmitir algo, es decir, yo puedo bailar porque me gusta bailar, pero si yo después soy un transmisor, tengo que tratar que eso ¿se sigue escuchando? pensaba que se había cortado, pero entonces ese tipo de cualidades diferentes es lo que nos hacen particulares, no hay que decir que en la Argentina un salteño con un cordobés se parece un poco ya desde cómo hablan, no hay que, entonces eso es algo que es bastante común, digamos, bien, siglo XX, no sé si hay alguna pregunta que yo pueda contestar, ¿sí? Ah, mira, hay vido alguien, ¿verdad? Caixo, esto no estaba en el guión, esta es la imagen de mi hija, Caixo, Mayane, me estás sentando aquí, se me dio las ganas por salir, ¿me necesitas decir algo? Caixo, ¿eh, Caixo? Ah, ¿sí? ¿puedo seguir? Creo que sí. Ahora te he perdido el libro, ya no sé qué estaba haciendo. ¿Eh? Bueno, me he perdido ahora, esperad a que me encuentre, ¿eh? Porque, a ver, sí, el, el siglo XX, digamos que, el, de una época para parte, también con la danza nos ha hecho, es decir, con lo que estamos haciendo ahora, ha cambiado el mundo, digamos, es decir, yo en segundos puedo disipar o embojonar una duda, o sea, puede ser que la duda se me aclare o que la duda sea peor, pero esa opción la puedo hacer en segundos, y eso es algo que, entre nos da, es decir, como lo mismo que hago yo, todavía, no es que me dedique, pero, a muchos, a uno de los que creo que me están escuchando, muchas veces me preguntan cosas, y les trato de aclarar o de ayudar, es una de las cosas más bonitas que tiene esto. Entonces, la danza básica del siglo XX, ha pasado por, por muchos estadios, y sigue pasando, y es una danza que está en un movimiento impresionante, es decir, el, el pasado por ejemplo, fue una cataracta de noticias, primera vez, que se baila, una mujer baila, la espalda de ancha, el sube que ñoco a el le saca, hubo varias, esa fue la más sonada, porque también era muy esperada, veníamos con, tres, cuatro años, donde, las chicas estaban en los ensayos previos, y bailaron ese día, es decir, un movimiento tremendo, ese movimiento, hace que, lo que estamos haciendo ahora, va a marcar todo el siglo, o parte del siglo XXI, es decir, somos responsables, de lo que estamos haciendo en este momento. No sé si hay alguna pregunta, porque sería mejor que haya alguna pregunta, yo trato de contestar, no sé lo que les parece, digamos, si, yo mando a ver, ¿sí? ¿Escuchan la música un poquito? ¿Qué? Pero la gente quiere que vayas. ¿Ah, sí? No, no, ahora vamos. Sí, sí, quiero que vayas. No, no. Como en casa, ¿has visto? No, esto no. Aquí la vean, otra de las cosas que me pasan, es que yo no sé, no puedo explicar la cantidad de apodos que me han puesto en esta vida, bueno, aquí Martina, llama de una manera determinada, pero, es decir, la palabra yau-sí podemos también traducir como salto, o yau-sía, pues una catarata de agua, es decir, y los, los yau-sí están dentro de la, lo que llaman los saltos, tenemos varias palabras para definir casi el mismo, el mismo grupo de danzas, los saubas, los muchíquoac, las mutildanchas, la única diferencia entre mutildancha, y es que en la mutildancha, los pasos actualmente no se, perdón, como en casa, en la mutildancha, los pasos no se dicen actualmente, es decir, hay que verse todo el código de memoria, y los yau-sí están actualmente, sobre todo los que son más largos, los yau-sí o soa, hay un, como lo llamaríamos aquí en la gente, como una especie de bastonero, en el que van diciendo los pasos, es decir, que esa es una forma también de hacer danzas muy largas, así decir, sabiendo el código, no hace falta que se lo sepas de memoria, en un momento determinado va el paso, va la orden determinada, y uno, así, dice que tengo que bailar, sí, voy a bailar, esperame un segundito, tienes que bailar, sí, no, no sé si alguna, no sé si, tienen que bailar, no, la idea es que bailemos todos, una, importante la pregunta de los yau-sí, porque, ya tiene que ver con la anécdota que tocaban, que contaban antes de Arango Eche, es decir, yo recuerdo que llevo ya 10 años en el país, y cuando llegué, era contado con los dedos de una mano la gente que conocía o bailaba o los proponía en sus centros vascos bailar yausis, y es una de las danzas más democráticas que tenemos en el folclore vasco, es decir, y, aunque se pueden bailar de muchas maneras diferentes, de las más sencillas a las más complicadas, y uno puede morirse a los 140 años que yo os voy a irme a esa, porque la ciencia, sí, porque esto lo vamos a pasar, no hay ningún problema, se pueden seguir bailando. Una gran amiga y mentora, Julia Martín, dice que ella cree que es la danza ideal, para practicar y no sufrir la danza ideal. Ahí lo dejo, es una de las... Mira, alguien, puedo contar, si es Edgar, me dice que me encantó el Gernica, antes de empezar, estamos bien, antes de bailar un poquito, este Gernica tiene una historia, yo vine en el 2004, volví en diciembre, volví en abril-mayo del 2005, y una gran amiga, Pili, en un sorteo, para conseguir dinero, para, para los familiares que tienen que visitar, cientos, en algún caso, miles de kilómetros, a sus familiares en las cárceles españolas o francesas, habían sorteado este Gernica, en cristal, y le había tocado a ella. Entonces, sabiendo que no me venía, me lo arregló a mí. Ese Gernica está hecho en una de las prisiones del Estado español. Entonces, fue todo un tema a traerlo, porque, con mi ama, intentamos envolverlo en algo, ya vimos que esto no iba a llegar nunca, y al final, en la carpintería de Anokondo, me hicieron un maletín, me hicieron un maletín a medida, un estuche, entró en la bodega del avión, y al llegar a Ezeiza, un operario salió con él, por encima de la cinta transportadora, y me lo dio el mal, una cosa, y de ahí vino a la pared, y entonces, está en esta pared, que creo que luce bastante bien, ¿verdad? Es la historia de ese hermoso Gernica, con mucho significado para mí, vamos. Lucía Ainda me dice, ¿qué pienso de la danza más que fusionarla con otras danzas? Ok, como ya hasta ahora he hablado sobre todo, de qué pasa cuando bailamos de una manera más social, no he hablado de lo que pasa en los escenarios, es decir, en un escenario, yo ahora estoy sentado, en un escenario, tiene que pasar algo que se eleve, es decir, hacer algo intimista en un escenario, y que cuaje, es difícil, por lo tanto, siempre uno tiende a elevarse a su vieja, eso pasó con la danza vasca, ya me estoy metiendo casi en otra chamba. Entonces, la danza vasca en sí misma tiene fusiones y hace mucho tiempo para que ese escenario suba. Toma de acá, toma de allá, toma de allá. El tema es, cuando lo tomo de algún lado y lo que tengo en la mano no lo controlo bien. Entonces, si yo el mate lo he hecho mal y le añado algo, ustedes mismos me van a decir, ¿sí? Eso es lo que pasa. Después están los gustos. Hay cosas maravillosas, y otras igual no tanto. Pero, por lo general, el que controla la base y le añade algo, difícilmente esté mal hecho. No sé si Lucía te ha contestado, pero que sí. Diego, me haces una pregunta al hueso. A ver, lo que se baila en Argentina, por ejemplo, los domingos, pertenece a una época determinada, sí. Pero, sería extender eso, si quieren otro día, o de San Nicolás, o por mi cuenta, lo podemos hacer y extendernos, porque es un debate un poquito más agrigo. No quisiera entrar hoy, pero pertenece a una época determinada y a una doctrina de pensamiento determinada y a una forma de transmisión determinada. Y lo que hablaba, que se ha quedado ahí. Por eso, no hay no hay biografía, de grabaciones originales, no hay es decir, es decir, esa forma determinada, si yo agarro una BC de discografía, por ejemplo, no la voy a no la voy a encontrar. No me sirve. O la tengo que editar, o la tengo, es un problema. ¿Sí? No, mi compañera de tango de la octagon no estoy hablando del mate. Podría, pero no. Bueno, tenemos I28. ¿Podemos hacer un par de lanzas? No sé qué. ¿Sí? Para eso tengo que hacer un poco de movimiento. Esperándonos. Lo siguiente. Con cuidado. A ver. Tengo que transformar algo. Tengo que subir la música, ¿verdad? Tengo que subir la música, ¿verdad? A ver. La vamos a empezar por una data que se llama más luz. Si la encuentro. La vamos a bailar sin más. ¿Falte bien? ¿Se escucha bien? tipo de hoja. Tengo que subir la música, Tengo que subir la música, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? 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 Agustín? 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 ¿Sí? Agustín? 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 Creo que estoy un poco desordenado. Es la primera vez que hago esto. Uno habla... Pero pregunta... ¿Qué? Pregunta cómo se define lo tradicional. Ah, bueno. Cuando queda un minuto, en teoría, para acabar esta transmisión, la señorita Rocío Corán, la futura doctora, nos pregunta cómo se define lo tradicional. Eh... Pues mira, aquello que te encuentras en un hábitat natural que se repite año a año, aunque ellos mismos lo modifiquen, es tradicional. Es decir, la tradición, mucha gente dice que es aquello que se repite. Aunque vaya, se va no cambiando, sino modificando evolucional. Ahí estaríamos ya en ese camino. Es decir, eh... al revés es más complicado. Pero... No sé si me he explicado bien, pero es decir, yo necesito, como hacer un trabajo de antropólogo, y encontrar en algún lugar, entonces ahí sí voy a poder decir que eso que yo quiero replicar o que yo he visto hacer, es tradicional. si no estaríamos hablando de otra cosa. Legítima, pero de otra cosa. Ahorita debes quedarle una soriona acá a la nutria. Ah. A la nutria más pequeña, Uma. Soriona. Bueno, eh... y con esto, pues, eh... voy a poner música y nos vamos a... les veis si quieren bailando un... o sea, a ver... a ver... eh... y vamos a grabar, a ver si puedo... 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 por ejemplo... mmm... La burra? La burra no. El Burtongo? Perfino. Eh... Entender. Vamos a despedir con este Bueno Quédense en casa Mañana sigan con las propuestas de Nicolás Y nos vamos a Vamos a ver aquí Vamos a ver 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 Gracias. Gracias. Gracias.